... Hoy en A Pie de Barrio visitamos Doniños. Hasta esta parroquia ferrolana se desplazó el alcalde José Manuel Rey Varela... ...acompañado de los ediles de Servicios y Medio Ambiente, Borja Carro... ...y de Zona Rural, José Polo, para supervisar las actuaciones realizadas... ...por las concesionarias de los servicios municipales en los últimos días... ...presupuestados en 40.000 euros. La coordinación entre todas estas empresas permite mejorar en una semana... ...el estado en el que se encuentran muchas de las parroquias, como fue en este caso... ...actuaciones que continúan como los desbroces. Hemos hecho diversas actuaciones, tanto con el mantenimiento diario... ...21 baches exactamente reparados, como trabajos de limpieza en toda la zona... ...quisiera destacar especialmente la limpieza de todos los lavaderos... ...cinco lavaderos solamente en esta parroquia... ...los trabajos de desbroces que ya quedan listos para el verano... ...7.204 metros lineados, actuaciones de pintado y señalización... ...actuaciones de iluminación, presencia policial... ...y actuaciones también en parques infantiles. Urbaser limpieza, balón, desbroce en carretera principal, lavado de aceras... ...barrido mecánico, mantenimiento de lavaderos... ...doniños fontá, desbroce en las inmediaciones del local... ...limpieza de sumideros y contenedores, mantenimiento de lavaderos... ...pintado y señalización, pintado de pasos de peatones, stops y ceda al paso... ...iluminación, sustitución de ocho difusores rotos o en mal estado... ...reposición de tapas de contadores... ...actuaciones, todas ellas demandadas por los vecinos. Estamos respondiendo a la mayor parte de los requerimientos... ...que nos plantearon desde la asociación de vecinos... ...hay algunas cosas como siempre que quedan pendientes... ...para los próximos días, bueno pues de las cuales hemos tomado nota... ...y podremos ir subsanando y al mismo tiempo también hemos presentado... ...en esta parroquia yo creo que la inversión más importante... ...de esta parroquia de los últimos años... ...que será precisamente el saneamiento de la parroquia. Aprovechando esta visita el regidor presentó... ...de la asociación de vecinos de Doniños y Balón... ...el proyecto de saneamiento en la zona rural... ...este proyecto supondrá una inversión... ...de 1,8 millones de euros... ...y permitirá la depuración de las aguas residuales... ...de las viviendas de los lugares de Confurco, San Cristobo... ...o Piero y Cariño. El sistema que se utilizará es el de humedales artificiales... ...la ventaja de este sistema... ...es que tiene un coste más reducido... ...no se emplean reactivos... ...ni energía en el proceso de depuración... ...produce una baja producción de lodos... ...tiene un coste de mantenimiento bajo... ...y genera un alto grado de desinfección. ...la previsión que maneja el alcalde... ...es que en este mandato quede adjudicado... ...y con la financiación necesaria para desarrollarse en el próximo mandato... ...siendo muy consciente además de que llevan más de 20 años... ...los vecinos de esta zona esperando por tener un proyecto... ...y esperando por tener por la financiación... ...por lo tanto ya digo... ...mi obligación es que en este mandato quede adjudicado... ...adjudicado y con financiación. Una actuación muy demandada por los vecinos del rural. El tema del saneamiento pues es una vieja reivindicación... ...como le dice, de muchísimos años... ...que esperemos que llegue a su feliz término... ...si no sigue esta registratura... ...por lo menos en la siguiente. La entidad vecinal espera que estas actuaciones del plan de barrios... ...continúen durante el verano... ...aprovechando la presencia de turistas... ...que acuden a los arenales de Dos Niños. Estamos satisfechos con las obras que se han realizado... ...en estos días pero sobre todo con la expectativa... ...de que esto va a ser unas actuaciones periódicas... ...que es lo que venimos reivindicando hace mucho tiempo... ...el alcalde nos comentaba que por lo menos va a haber... ...dos actuaciones en el año y eso para nosotros es importante. ¡Suscríbete al canal!